Hola amigos, les invito a Inversiones Chío, que estamos ubicados frente al Mercado Moreno, en Girón Grau, número 435. Estamos ofreciéndoles artículos de limpieza, como guantes, escogas, artículos de limpieza para cocina, insecticidas, detergentes. También tenemos, contamos con papelería en general. También contamos con artículos de plástico, como mangas de plástico para la lluvia. También tenemos menajes, táperes, pelotas. Muchas gracias, no se olviden de visitarnos.